Luis Aguilar, el presidente del Consejo Municipal de Baruta, Estado Miranda, nos acompaña en entrevista esta mañana para hablar acerca de un balance del año 2022 y qué se tiene previsto desde el Consejo Municipal para 2023. Bienvenido a la audición, buenos días. Qué gusto estar contigo aquí el día de hoy. Feliz año nuevo. Feliz año para ti. ¿Cómo ha estado ese cierre de año en el municipio de Baruta? Bueno, mira, estamos trabajando muchísimo. Yo tengo que reconocer el trabajo fuerte que han hecho, que estamos haciendo los nueve concejales en el municipio de Baruta. Oye, sin distinción de ningún tipo, independiente de qué partido, estamos trabajando muy fuerte. Creo que eso es importante. Estamos avanzando mucho en el tema de ordenanzas. El Consejo Municipal ha sido un Consejo Municipal de puertas abiertas. El Consejo quiere empezar. Los vecinos se han sentido apoyados en el Consejo Municipal de Baruta. Los vecinos han avanzado en saber que hay unos concejales que están trabajando para ellos. O sea, que no es una política ni un eslogan. Cuando tú vas al Consejo Municipal de Baruta, que a un vecino, a pedir un derecho de palabra, inmediatamente se le da. Cuando un vecino pone un caso, inmediatamente se hace seguimiento al caso. Recordemos que el Consejo Municipal es un órgano legislativo, o sea, no es ejecutivo, pero igualito se hacen las peticiones al órgano correspondiente. Y es justamente eso, trabajar mancomunadamente. Nosotros tenemos este cierre de año. Terminamos con 13 ordenanzas municipales aprobadas. Entre las más relevantes tuvimos la ordenanza de ruidos molestos, la ordenanza de control y fiscalización de obras ilegales, la ordenanza de transparencia, la ordenanza que puso Gonzalio Padrón de Deporte, Gonzalo José López, una ordenanza de innovación que es la ordenanza de personas con discapacidad, Gonzalo Corina Ramírez está ahorita reformando la ordenanza de participación ciudadana, Gonzalo Férico está trabajando en las ordenanzas de mesa de seguridad, o sea, es un trabajo muy arduo. En total, además, tuvimos más de 2.000 reuniones entre los nueve concejales. Se dice fácil salir, pero tenemos que trabajar muchísimo. Un trabajo diario. Un trabajo diario, claro. Por lo menos, yo en mi oficina atiendo alrededor de unas 8 o 7 personas diarias, sean vecinos. Y digo una cosa, aquí no es una cosa que hay que pedir cita, que te damos en 5 años, que es que después no. Aquí es un trabajo diario. Tú llegas al Consejo Municipal de Voluta, y si estamos desocupados, cualquiera te atendemos inmediatamente, a escucharte, a oír tus problemas. Eso es una política que hay que implementar. Y además vamos a las comunidades, no solamente lo que vamos acá. Yo soy creyente de que un funcionario público no sepa que hay en su oficina encerrado. Para saber los problemas de la gente, tienes que ir a las comunidades a escuchar, a verlos. Y ojo, y ahí con la verdad, hay cosas que tú puedes hacer, hay cosas que tú no puedes hacer. Decirles, orientarlos en los caminos. Si te reportan un caso, hacerle seguimiento al caso. Y después informarle al vecino. A través de los grupos vecinales que yo manejo, yo manejo alrededor de 277 grupos vecinales, estamos en constante permanencia. A esta hora, por lo menos, me reportan que la avenida Santa Ana del Café Tal está sin luz, por ejemplo. O sea, bueno, ya se reportó a Corporet, ya Corporet está trabajando en el caso. Es eso, Sair. Es un trabajo mancomunado. Y hay que reconocer algo importante. En Baruta hay un movimiento vecinal consolidado, trabajador, luchador. O sea, hay muchos vecinos, asociaciones vecinas, son personas honestas y trabajadoras. ¿Tiene una articulación con los consejos comunales, por ejemplo? Mira, con todo el mundo, asociaciones de vecinos, consejos comunales, las juntas de condominios, cualquier vecino. Es que no se puede discriminar a nadie. Nosotros tenemos que gobernar, salir para 290 mil baruteños. No es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Ahora, ¿cuáles son las principales necesidades de la gente en ese contacto cercano que está exigiendo el baruteño? Mira, hoy en día, uno de los principales problemas de Baruta es el tema del agua. No es competencia nuestra ni en la alcaldía, pero hemos hecho un trabajo en enlace con Nidocapital. Y yo soy sincero. O sea, yo soy fiel creyente que independientemente de las condiciones que tengamos cada uno, este... Políticamente hablando. Políticamente hablando, hay que trabajar mancomunadamente. O sea, cuando hemos hecho los reportes, incluso hay unas mesas de trabajo los días miércoles que coordinamos nosotros con Nidocapital con 50 sesiones de vecinos y todas las semanas hace seguimiento. Obviamente hay que mejorar muchísimas cosas. Sí hay que mejorar. Por ejemplo, la zona del Tuido Sur... Pero hay buena comunicación. Hay buena comunicación. Articulación. Sí, sí, la zona del Tuido Sur, por ejemplo, la zona más alta del municipio de Baruta, las minas, Huaycay, la parte alta de las minas, obviamente Anacoco, calle Federación, terraza de Santinés, Los Samanes, terraza de Cluípico, parte alta, Lomas, Cluípico, Charalladito, en todas las zonas, son zonas muy afectadas. Santa Paula, Cinebolla, lo que es el Tuitrés, la estación Clavito, que es Manzanares, lo más probable es Alto Prado. Eso se está reportando constantemente. Yo estoy haciendo una propuesta a ver qué posibilidades hay de tratar de que, por ejemplo, del dinero de la tabuna, que siempre tiene suministro de agua, puedan hacer una conexión, si eso es viable, para lo que es las minas de Baruta, para que de esa manera el sistema puede estar siempre, lo que es las minas, parte alta, esa zona puede estar siempre como suministro del agua. O sea, son propuestas. Entonces, no nos quedamos, es avanzar, tratar de escuchar a los vecinos y ser ese puente. Si es con Corpolet, también, hace poco llevamos una carta por unas zonas que estaban fallando, zonas como Las Esmeraldas, hicimos un trabajo de podas, ellos hicimos también un reporte por zonas como lo que sería en Las Mesetas de Santinés, Parque de Tamanaco, Las Mesetas, perdón, Santinés, Parque de Tamanaco y Santa Fe Este. Hicimos un reporte también por zonas, una parte con Enes de Llomonte. O sea, hemos hecho reportes de todas las zonas que han sido afectadas, terraces de cluípicos. O sea, lo importante es eso, Zahir. Yo creo que cuando estás en la calle escuchando los problemas, no se te va a escapar nada. Y te insisto, nadie es perfecto, nos podemos equivocar muchas veces, pero lo importante es tratar siempre de avanzar y corregir nuestras cosas. ¿Cómo es la articulación con el alcalde? Mira, nosotros con el alcalde, que tenemos un trabajo de respeto, siempre lo he dicho, yo vengo de trabajar en la gestión del alcalde de Arruz González, yo fui su director general que el día, independientemente que nos hayamos separado de partidos políticos, yo creo que hay que insistir el respeto. Hay que avanzar en el trabajo, porque además, el trabajo que puede hacer la alcaldía y el consejo municipal no nos beneficia a nosotros, te beneficia a los baruteños. Yo sé si podemos trabajar articuladamente con ellos, sería perfecto. Obviamente nosotros tenemos muchas solicitudes que hacemos a diario en la alcaldía, incluso hemos llamado a directores a la cámara, lo hemos citado a la cámara para que puedan también escuchar a los baruteños. Tenemos un tema con posibles comercios ilegales que hay, y eso hay que reportarlo, y seguirlo reportando constantemente, sobre todo en zonas como Colinas de Llomonte, Prados del Este, Parque Humboldt. O sea, es avanzar... La formalización, ¿no? Sí, o sea, hay comercios ilegales que están funcionando, que se quedan los vecinos. Posibles comercios ilegales en zonas, en zonas residenciales, en San Luis, una cancha de paz. O sea, es avanzar en los reportes constantes con la alcaldía. Concejal, tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a hablar acerca del tema económico, presupuestario, el tema de los créditos adicionales que aprueba también el Consejo Municipal, y el tema de la Junta Directiva, recién ratificada prácticamente durante este periodo. Vamos a la pausa y ya regresamos con el concejal Luis Aguilar, del municipio Baruta, del estado Miranda, en entrevista esta mañana por Globovisión. Ya venimos.